Más que mi apellido Las industrias conocen mis servicios En mi cobran vigor los minerales Si se habla de avance y de progreso Desata en mi la ciencia sus caudales Desata en mi la ciencia sus caudales Metalúrgico soy reclamecho y una ciencia que viene por mi vida Armonía escolar para mis hijos Capullo de mi sangre dolorida Capullo de mi sangre dolorida Metalúrgico soy hierro y acero Soy estaño, aluminio, bronce y cobre Dulce aleación de aromas industriales Para que huela mejor el mundo pobre Para que huela mejor el mundo pobre No hay un solo instrumento ni herramienta Que no tenga mi sello fatigado Es mi deber social destino de hombre